Moisés quizás nunca había oído la voz de Dios, pero él sabía por un sentir que él era el libertador. Pero él trató de hacerlo y falló, así que dijo, debo haber cometido un error. Debe haber predicadores aquí que se encuentran de la misma manera, que piensan que cometieron un error al ver su equivocación. Usted no esperó lo suficiente. La Biblia dice, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Alzarán sus alas como águilas. Moisés pensó, tal vez, que había perdido su llamamiento. Pero un día cuando Dios habló con él frente a frente y escuchó la palabra de Dios, mi ángel habló con él y cuadró con la palabra. Cuando vio que la voz que le habló era lo mismo que la palabra había prometido, entonces él tuvo fe y estuvo cierto que iba a ir allá. Él estuvo cierto que Israel iba a salir de la esclavitud, pues Dios hizo la promesa. Era una promesa escritural.